por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, de la ley federal de derechos, se expide la ley del impuesto sobre la renta y se abrogan, como lo mencionábamos hace un momento, canal del congreso, el canal de la unión, presenta ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañe en la señal del canal del congreso, le comento que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de las comisiones unidades de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, en la cual estarán discutiendo en lo general, primeramente, la minuta con proyecto de decreto relativa a la miscelánea fiscal 2014, a lo cual lo invito a que nos acompañe. De que habremos de votar en contra esta iniciativa enviada por el Presidente de la República y que llegó al Senado en calidad de minuta, habiendo sido discutida en la colegisladora como Cámara de Origen, que la habremos de votar en contra en todos sus términos. Y la habremos de votar en contra porque pensamos y estamos en convicción de que es una iniciativa que tiene solamente un espíritu recaudador, que no tiene la esencia de ser una reforma social con la que se pregona, que es una iniciativa que es injusta, que es irresponsable y que es inoportuna. Que el Partido Acción Nacional piensa que el gobierno de la República debe de hacer un esfuerzo extraordinario para tratar de resolver los problemas financieros a los que enfrenta, que no es un problema de caja y no es una situación de crisis con los recursos que se tienen. Que está claro que para un gobierno siempre habrá la necesidad de tener más recursos para poder elaborar más y mejores programas para la gente, pero que en este momento consideramos que imponerle y trasladarle un costo por medio de los impuestos a la ciudadanía, a los empresarios y querer, por el otro lado, asumir un presupuesto deficitario contratando una cantidad por demás importante de deuda, no es una decisión razonable. Por eso, habremos de votar en contra en lo general y en caso de que se apruebe en lo general habremos de discutir y de debatir todos y cada uno de los puntos que en ellas se proponen. Reitero, porque se trata de una iniciativa que en esencia es injusta, es irresponsable y es también inoportuna. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, gracias al senador Carlos Mendoza Devis por su participación y le concedemos el uso de la voz al senador Armando Ríos Piter. Sí, con su permiso, señor presidente. Primero que nada, subrayar que por parte del Partido de la Revolución Democrática tenemos al interior de nuestro grupo dos posiciones, dos posiciones que hemos discutido, que hemos debatido y que hemos también consensado. Una que considera, y es en la que yo me incluyo, que este dictamen que estamos a punto de discutir presenta avances significativos especialmente en tanto va en contra de los privilegios, privilegios que han prevalecido desde hace muchos años, privilegios que han sido aprovechados por pequeños grupos de poder en este país, privilegios que han llevado a una enorme inequidad en la forma en la que se pagan impuestos en este país. Y otra parte que considera o que se considera insatisfecha con el formato que tiene este dictamen, con las propuestas y que no se siente satisfecha con lo que presenta este dictamen. De tal manera que yo quiero subrayar una posición en lo particular, destacando estas diferencias que tenemos al interior del PRD, por lo menos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre estos privilegios contra los cuales el PRD ha combatido durante años, sobre una noción de progresividad que nos garantice tener una visión mucho más equitativa en cómo está funcionando nuestra sociedad, pero un tema que no he escuchado en todo el debate nacional y que me parece pertinente poner sobre la mesa como senador que soy en este cuerpo colegiado por el Estado de Guerrero. ¿Y qué es el tema de la desigualdad? En realidad lo que estamos discutiendo no es solamente un tema de impuestos. Estamos discutiendo una profunda desigualdad de la manera en la que ha venido funcionando nuestro país. Hemos tenido en estos nichos de privilegio sectores que por su voz, por su capacidad de influencia, por el momento en el cual han hecho planteamientos históricamente, han tenido una condición en la cual se les da un privilegio, en los cuales se les quita un gravamen, y eso lo que ha ido generando es una serie de islas en lugar de tener un universo mucho más completo. Y eso lo que ha generado es una enorme desigualdad. Vuelvo a subrayar mi situación de ser senador por el Estado de Guerrero, porque debemos estar conscientes de la enorme desigualdad que existe en este país en términos del desarrollo y qué bueno que así haya ocurrido que ha tenido entidades del norte, del centro del país y el enorme abandono que se mantiene en entidades como Guerrero, entidades como Oaxaca y entidades como Chiapas. Y esta enorme desigualdad no la vamos a poder combatir, compañeros y compañeras, si es que no logramos generar primero un tratamiento equitativo, segundo instrumentos de política pública que permitan garantizar pues que todo el país esté conectado y que no tengamos sectores que van jalando, que van empujando y sectores que se van manteniendo rezagados. Eso solamente se garantiza con infraestructura, se garantiza con bienes públicos, se garantiza con servicios públicos. Y en un Estado como el que conozco, que es el mío, teniendo el último lugar en educación, el último lugar en salud y el último lugar en alimentación, pues solamente es con inversión pública como podemos lograrlo. Es por eso que estoy convencido que grabar a sectores que no han sido grabados como las minas, que han tenido importantes tasas de crecimiento y tasas impositivas cercanas a cero. Es por eso que en el sector agrícola y pecuario estoy convencido que mantener esos grandes consorcios que ganan en la parte de los impuestos, que ganan en la parte del gasto público porque se quedan con la mayor parte del presupuesto, pero que además tienen mercados que funcionan monopólicamente o oligopólicamente, pues mantener ese tipo de sectores va incrementando la brecha de la desigualdad. Y así podríamos hablar de muchos, podríamos hablar de cada uno de esos sectores de privilegio que se han mantenido en el sector impositivo y que hoy un dictamen como el que estamos discutiendo tiene la oportunidad de cambiar. De tal manera que yo votaré a favor representando a la mayoría de mis compañeros senadores en el partido de la Revolución Democrática a favor de este dictamen y obviamente estaremos a la discusión en lo particular con las reservas que llevaremos al pleno el día de mañana. Bueno, al rato. Es cuanto, señor presidente. Agradecemos la participación del senador Armando Ríos Piter y le comento a las señoras senadoras y a los señores senadores que están registrados para esta discusión en lo general el senador Alejandro Encinas, la senadora Dolores Padierna, el senador Héctor Larios, el senador Marcos Blasquez, el senador Martín Orozco, el senador Luis Armando Melgar y el senador Francisco Domínguez, el senador Francisco Domínguez, David Penchina y Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. Pues a reserva del debate que llevaremos en unas horas más a cabo en el pleno de la República, yo voy a plantear la posición personal y evidentemente compartida por otros compañeros senadores del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática. No soy de los insatisfechos, soy de quienes estamos convencidos de que el que la propuesta de reforma fiscal que se ha presentado no solamente no rompe con el molde tradicional de lo que ha sido la política hacendaria, de un modelo económico que basado en la lógica del equilibrio macroeconómico se ha traducido en graves problemas de inequidad, pobreza y desigualdad en nuestro país. Y si bien hay algunos aspectos que podrían destacarse, como es el gravamen que se pondrá a la actividad minera, aunque lamentablemente esta no es a boca de mina, sino a partir de las propias declaraciones que las concesionarias en la explotación de las minas reporten al gobierno federal, lo cierto es que la estructura central de la política fiscal en el país no se modifica. Y por el contrario, tiende a agravar más severa y profundamente a los sectores medios y a la clase trabajadora. Si bien en la Cámara de Diputados se eliminaron impuestos que pretendían cobrarse a las colegiaturas, por ejemplo, hay otros que sin lugar a dudas van a modificar no solamente la situación económica de los trabajadores, sino incluso las relaciones laborales. Y voy a poner solamente el ejemplo de la modificación que se realiza para eliminar la deducibilidad del 100% en lo que corresponde a las prestaciones sociales, al aguinaldo, a los fondos privados de pensión e incluso a las aportaciones de los trabajadores que cubren los patrones. Lo cual va a romper uno de los precarios equilibrios que había en la relación obrero patronal tras tres décadas de políticas de contención salarial, donde la prestación social se convirtió en un factor de compensación al salario y al ingreso de los trabajadores y que ahora va a romper con uno de los instrumentos que habían posibilitado la negociación y revertirá muchos de los alcances que los trabajadores habían alcanzado. Por eso y por otros factores, los definirá ahorita más adelante nuestra compañera Dolores Padierna, hará sus señalamientos el diputado Mario Delgado, nosotros votaremos en contra y mañana haremos señalamientos muy puntuales en las reservas que presentaremos al pleno del Senado de la República. Agradecemos la participación del Senador Encinas y le pedimos a la Senadora Padierna pueda distinguirnos con su palabra. Sí, en el mismo sentido que el Senador Encinas, a nosotros nos parece que el incremento de impuestos en este momento son muy inoportunos porque es un momento, una situación macroeconómica muy adversa. Tenemos una economía en cero, a punto de entrar en recesión y no es aconsejable bajo ninguna circunstancia aumentar impuestos en este momento. En épocas recesivas lo que hay que hacer es mejorar la efectividad de la recaudación que se tiene. Además, cada año se ha venido aumentando los ingresos tributarios y la población no ve ninguna mejora en su bienestar, no ve la aplicación de estos impuestos ni en el desarrollo del país, ni en el crecimiento de la economía. Lo que estamos viendo es que lo que propone el gobierno para el año próximo es un aumento de impuestos de 228 mil 404 millones de pesos, que es un aumento muy sustancial que no se justifica, no hay ningún, por parte del gobierno no se está presentando ninguna propuesta para eficientar el gasto, para quitar estas enormes canonjías de promoción personal de funcionarios, no hay una revisión integral de la eficacia, tampoco hay un esfuerzo de transparencia y lo que estamos viendo es que tenemos que enfatizar todos los recursos que haya para generar crecimiento. Si se genera crecimiento económico, esto puede generar también mayor contribución, mayor, sí, mayor contribución. No vemos que para el 2014 con las nuevas cargas fiscales se pueda, pueda haber un cambio de paradigma en el presupuesto ni en la, pues en la forma en que se ha venido aplicando la política económica. Es la misma política económica que hemos visto desde principios de los ochentas, desde principios de los ochentas el país va en picada y es porque se decide de manera dogmática en aprobar la misma política que un año y otro y otro demuestra su rotundo fracaso. Quiero decir rápidamente, por último, que la propuesta del Ejecutivo afecta a todos los sectores, pero a unos sectores los afecta más, a otros menos, y a los que menos afecta son a los que más posibilidades tienen de aportar ingresos. Es falso, totalmente falso, que los sectores que nunca han aportado estén ahora aportando grandes cantidades. En realidad es una mínima parte comparado con lo que deben de pagar. Se anunció el 8 de septiembre por el Presidente de la República que se eliminaría el régimen de consolidación fiscal y lo único que hizo fue acotarlo, cambiarle de nombre y engañar a la población. Anunció que habría un impuesto importante en minas, que por cierto la industria minera y algunos mineros millonarios que están en la lista de Forbes, tan solo el señor Germán Larrea es el tercer millonario de México, solo seguido de Carlos Slim, minero también, y de Bayeres, minero también, y los tres están en la lista de Forbes como los hombres más ricos del mundo y es derivado de las inmensas ganancias que sacan de la explotación de nuestras minas. Y no digo yo los canadienses que llevan el 95% de nuestro oro, el 97% de nuestra plata y lo que está proponiendo el Presidente son tres, más bien una propuesta de grabar con 7.5 la ganancia que no es, como ya se dijo, a boca de mina, es simplemente la ganancia que ellos informan al gobierno que tuvieron a larga distancia desde Canadá, dicen, obtuve tanto y sobre de eso pagan y ya es un sector que prácticamente no paga. Y con las reformas que se le hicieron en la Cámara de Diputados, se le devuelven las deducciones al sector minero, que también en la propuesta del Ejecutivo fueron eliminadas, ahora se le devuelven en la Cámara de Diputados para que en lugar de 7.5 se anule ese impuesto y quede apenas en el 5%. Y estamos por abajo de todos los países. Si hablamos del tema de la Bolsa, apenas un 10% de la enajenación de acciones, ganancias por la enajenación de acciones, cuando lo que se debería de hacer es, como ocurre en todos los países, a todas las transacciones en el mercado de valores. Pero si hablamos de tasas, al menos deberíamos de estar en la misma tasa que está Estados Unidos, que es de 15%, para no vernos en este paraíso fiscal como se nos trata y llegar solo con el dinero especulativo y aminorar, achicar la inversión extranjera directa. Si hablamos de las telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal proponía algo muy importante, que por primera vez estas licitaciones nuevas que va a haber de la banda de 700 MHz y de la banda 2.5 MHz, pudiera haber un pago de derechos al uso del espectro radioeléctrico. Lo que hicieron en la Cámara primero fue reducirlo a un 60% la tasa que ponía el Ejecutivo y llegó a este Senado con 0%. Desaparecen a todo el sector de telecomunicaciones, que ya sabemos que son monopólicos, que están también en los hombres más ricos del mundo, y ellos no van a pagar. Así que eso de que se graba a los millonarios es puro discurso, es mucho ruido y pocas nueces. A quienes le están cargando los impuestos es a la clase media y a los trabajadores. Este país lo ha venido sosteniendo en un 50% los trabajadores y en el otro un 30% las pequeñas y medianas empresas y otro tanto Pemex. Así que nosotros no podemos estar a favor de una iniciativa regresiva y mentirosa, falsa, porque además dice que va a ser social, y lo que es social es cargado a los propios sectores sociales, lo cual es una burla y un engaño a la población. Es cuanto. Gracias, Senadora Padierna. Tiene el uso de la voz el Senador Larios. Gracias, Presidente. No hay duda alguna de que prácticamente desde el 8 de septiembre que fue presentada la iniciativa por el Presidente, uno de los temas que más atención de lo que hace el Congreso ha levantado es precisamente las propuestas de modificaciones fiscales. Y lamentablemente estamos ahorita a la una de la mañana discutiendo lo que debemos discutir a la luz del día. Sin embargo, yo celebro la disposición del PRI de que mañana podamos discutir esto con amplitud. Ojalá y la sesión por razones raras no se retrase o peticiones de alguien no se retrase para que empiece en la noche por técnica legislativa. De manera que me parece que sí es importante que discutamos esto de cara a la gente. En el caso personal, creo que no hay cosa más difícil que tratar el tema de los impuestos. Pero los impuestos tienen ciertas reglas que deben de respetarse. Y una de las reglas es fundamentalmente no sólo impulsar, no sólo mantener, sino impulsar la generación de empleo. Muchas de las medidas fiscales que se proponen atentan directamente contra el empleo. Primero, me referiré, por ejemplo, a la que ya ha comentado el Senado de Encinas, de la no deducibilidad total de las prestaciones. Primeramente, decir que afortunadamente se corrigió un error con el cual lo hubiera tomado la Corte, porque de las prestaciones el trabajador paga impuestos por lo que excede lo que es deducible. Pongo el ejemplo quizá más sencillo. Un trabajador que gana cinco salarios mínimos y que tenga como prestación un mes de aguinaldo, recibe cinco salarios mínimos de aguinaldo, pero solamente es deducible uno, de tal manera que paga impuestos de él sobre cuatro salarios mínimos. Ahora, lo que no será deducible para la empresa será la totalidad de lo que no pagó impuestos. Si no hubiera quitado eso, me parece que no habría ninguna duda que la Corte determinada que no se puede pagar impuesto sobre impuesto y hubiera tumbado. Pero, al final del día, este es un impuesto que agrava más a las empresas que más empleo genera. Es decir, es un castigo a las empresas que generan empleo. Hay empresas que por su naturaleza, fundamentalmente el costo central es nómina. Pensamos en una empresa de servicios, casi de cualquier tipo, un call center, fundamentalmente su costo es nómina. Una escuela, una industria de exportación, el 80% de su costo es nómina. Si le estamos subiendo el costo a la nómina, en un orden del 8 al 10%, me parece que en muchos casos, y así está claramente acreditado, pues salen de competitividad. Y esto significa lo más grave que le pueda pasar a un trabajador. No es lo más grave, si es malo y es el que se le graben las prestaciones, pero lo más grave es que pierde el empleo. Y la verdad que sí hay elementos. Cuando vemos los impuestos que se ponen a algunas empresas en algunos sectores, como la industria maquiladora de exportación, me parece que lo que tenemos que comparar es que no vivimos en un lugar aislado, vivimos en un entorno global donde los capitales no tienen nacionalidad y se mueven de un país a otro. Yo creo que en México no debemos de considerar privilegio alguno para ninguna empresa. Pero sí tenemos que poner impuestos que sean comparables con los que se cobran en otros países. Porque si no, el único efecto que generamos es que las empresas se muevan de país. Me refiero a la industria maquiladora. En esta misma semana ya iniciaron desinversiones en México, empresas específicas, quizá además por otras motivaciones. Pero la verdad, las cosas que hay ciertas medidas como la desaparición del Plan Shelter, el obligarlos a entrar, no más en el estado de Sonora, que es de donde provengo, pues hay 130 mil empleos de muy buena calidad derivados de esta industria. Ponerlos en riesgo me parece que es algo difícil. Hay medidas que pueden ser políticamente aceptables, como por ejemplo el establecer el IVA a alimentos de mascotas, pero pasar de tasa cero, que implica devolución del IVA, a incrementar el del 16%, quizá debamos de pensar también las implicaciones en productos tan sensibles al precio, tan elásticos al precio, de aplicación gradual, de manera que no se perdieran empleos en esas medidas. En el caso de la industria minera, es obvio que entramos en un ciclo, bueno, el estado de Sonora es el estado número uno a nivel minero. Hay que reconocer que genera empleos que tienen una dispersión geográfica, son muy pocas empresas las que generan este tipo de empleos, y que independientemente de que nos caigan bien o nos caigan mal los propietarios, pues son cadenas internacionales que tienen minas en varias partes del mundo, en un ciclo a la baja, que tiene que reducirse la producción, evidentemente parte de esa producción que se reducirá, se reducirá en nuestro país, y los afectados centrales serán los trabajadores. En el caso personal, mi mayor preocupación es el conjunto de medidas que se hicieron, que tienen etiqueta para afectar a los propietarios, y que en realidad los propietarios tienen la capacidad de moverse en diferentes países, y que van a dañar el empleo de este país. Y eso me parece que es lo más grave. Y eso me parece que comparto lo que comentaba la senadora Dolores Padierna, a veces en la narrativa de cómo se presenta una iniciativa, nos podemos ir con la finta. Se dice que es una iniciativa progresiva. Bueno, pues el primer ejemplo de que no es progresiva, bueno, quitaron afortunadamente la mayor parte, no todo, del tema de robarle a los trabajadores el 60% de su aportación de Infonave. Pero si alguien afecta a los trabajadores que menos ingresos tienen, es la no deducibilidad de las prestaciones. Un trabajador de dos salarios mínimos, más del 30% de sus ingresos son las prestaciones. Un trabajador de ocho, diez salarios mínimos, baja mucho la proporción. Es decir, afecta más a los que menos reciben, y eso me parece que es totalmente lo contrario de lo que se anunció, que era progresiva, es totalmente regresiva. Se dijo que era simplificadora, y empieza por eliminar el régimen simplificado, metiendo en la complejidad de una cantidad enorme de obligaciones a empresas pequeñas, que difícilmente van a poder dar cumplimiento. Por todos estos temas, pero centralmente porque la mayor parte de las medidas van a afectar a la generación de empleo, o incluso van a significar la pérdida de empleos, y creo que tenemos que tener la calidad para dar cara a los programas que vamos a generar, el dolor evitable, que es el que una familia pierda su empleo. Es importante señalar que nuestro voto será en contra. Yo no haré presentación de reservas ahorita en lo particular, en el ánimo de discutirlas mañana en la sesión. Espero que sea la luz del día y de frente a los ciudadanos. Así será, señor, muchas gracias al senador Larios por su participación. Le pediría al senador Blas que pudiera hacer uso de la voz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, un saludo para todos, un reconocimiento a las horas de trabajo que llevamos. No nos importa a los progresistas que nos den las 6, 7 de la mañana, estamos acostumbrados, traemos el overall puesto. Déjeme decirle que la postura del Partido del Trabajo en general es negativa. A esta iniciativa hemos mantenido un voto rojo consistente. Sin embargo, quiero aquí destacar que hay una guerra que para mí es la madre de todas, de todas las guerras, y que tiene que ver con esta pretendida iniciativa de aumentar 5 puntos el IVA en la frontera. Eso es lo que va a centrar el eje de toda mi posición a lo largo de esta sesión e inclusive en el Pleno. Yo creo que es el momento de que entendamos que este impuesto va a afectar de una manera grave a más de 8 millones, 8 y medio millones de habitantes, por lo menos en la franja fronteriza norte. Quiero decir que, usando o parafraseando a Aristóteles, es tan injusto tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales. Y nosotros, los que vivimos en la frontera, somos desiguales. No nos pueden tratar igual. Tengo que reconocer, porque hombre soy, y lo reconozco, que he recibido un trato distinguido y griega, respetuoso, de parte de la autoridad hacendaria. Cuando yo comprometí al secretario de Hacienda a que recibiera las comisiones de los estados afectados en una sesión solemne, caballerosamente, fue honrado el compromiso y ahí me apersoné, no una, sino dos veces, frente al secretario de Hacienda, una acompañado por un grupo de senadores de frontera, inclusive compañeros del PRI y del PRD, y en la segunda, con mi gobernador electo, el señor Francisco Vega de la Madrid, de filiación panista. Entonces, ¿cuál es la postura que yo quiero elevar aquí? Bueno, quiero reconocer que las gestiones que realizamos, los muchos activistas que estuvimos en contra de determinados marcos de esta reforma prosperaron. Por ejemplo, la importación, el cobrar, el grabar, las importaciones de la manufactura, que era algo muy fuerte para nuestras comunidades y que se cambió ahí con alguna especie de certificación y de sistema de fianzas. El hecho de haber liberado a los trabajadores de retenerles o desviar los tres puntos de su cuenta de vivienda al seguro de desempleo también, es un logro de varios activistas aquí presentes y no defino partidos, porque todos hemos luchado al parejo. El dejar sin efecto el pretendido IVA que hubiera sido letal a las hipotecas, a los arrendamientos, a las enajenaciones, compra-venda, vamos, todas las operaciones de bienes raíces también, es un logro de muchos activistas aquí presentes. Particularmente los compañeros del PAN, porfiaron por dejar sin efecto el IVA a las colegiaturas y lo lograron. También tengo que reconocer que hay puntos ahí en donde esta reforma contempla la pensión alimentaria para el adulto mayor. Me parece que incompleta y sí tendríamos que darles algunas clases, los progresistas, de cómo se aplica este derecho, porque debe ser universal. Pero bueno, en primera instancia se reconoce el intento. Y me llevaría toda la noche aquí reconocer que sí se ha transitado y se ha trabajado. Sin embargo, como senador comprometido con mi Estado, la madre de todas las guerras para mí es frustrar la homologación del IVA en la frontera. Tengo que decirles que nosotros en estas aperturas que nos dio el señor secretario Luis Videgaray, presentamos un trabajo científico elaborado por el Colegio de la Frontera Norte que no pudo ser refutado. Esto se los quiero decir, nos pusieron a las personas técnicas capacitadas y este reporte que traducido al cristiano, yo voy a traer aquí, digo al cristiano porque se usan una serie de fórmulas que ni yo mismo entendería, que no sabría explicar, pero me lo han adecuado de sánscrito a cristiano para yo poderle explicar aquí, un estudio no refutado ni vencido por ningún técnico de hacienda donde demostramos el daño que le van a hacer a las comunidades de la frontera norte y también, consecuentemente, al sur sureste, a Quintana Roo y algunos municipios de Oaxaca, Tabasco y el Soconusco, Chiapaneco. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que yo vengo a hacer aquí? Nosotros estamos dispuestos a transitar con esta reforma si ustedes, compañeros del PRI, compañeros del Partido Verde, se suman a nosotros para frustrar la homologación del IVA en la frontera. Esto es, hay muchas formas de donde hacerlo, por ahí los compañeros del PAN, PRD, traían un impuesto de control de 5%, de manera equivocada, llamado como el yeto de los ricos, no veo dónde puede ser el yeto de los ricos, pero bueno, es un impuesto de control. Cualquier solución, cualquier postura que ustedes tuvieran para frustrar este impuesto, la bancada del Partido del Trabajo lo asumiría como un logro personal, un logro propio de la bancada del Partido del Trabajo, compartido obviamente con todos los senadores que han estado luchando, no puedo demeritar al Partido de Acción Nacional, que ha estado luchando codo con codo, a algunos compañeros del PRD, a 12 no los veo en la lucha, pero a los demás sí los veo. Entonces, quiero presentar aquí esa postura. Mi voto en lo general en comisiones será una abstención, como una reserva para que, llegado al Pleno, si ustedes, compañeros del PRI, compañeros del Partido Verde, transitan con esta posición de frustrar la homologación del IVA en la frontera, entonces la bancada del PT en pleno transitará en lo general con la reforma hacendaria. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, senador, por su participación. Y le pediría al senador Martín Orozco pudiera hacer uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Es imposible no recordar la frase del presidente Enrique Peña Nieto de que esta era una reforma social, que después del 8 de septiembre no encontramos por ningún lado lo social. No tiene ningún beneficio a la clase trabajadora, pues que siempre ha sido una característica de defensa del PRD y que ahora algunos de este grupo parlamentario, por técnica legislativa, dicen que es una reforma que quita los privilegios a algunos sectores. Más es un compromiso que una técnica legislativa que ya no va a poder soportar por mucho tiempo. Que el día de mañana, hoy lo oímos decir que la deuda era buena para tiempos de recesión, de desaceleración, ya más falta que mañana diga que generar más impuestos es bueno también para estos tiempos. El compromiso que trae ya no lo aguanta. Que es una reforma que le pega a los que más tienen el quitar el régimen intermedio, que son contribuyentes que venden, venden, no ganan. Cuatro millones de pesos es un régimen privilegiado. Al año, ¿eh? Cuatro millones. Porque de esos cuatro millones quizás ganen cien mil. O cincuenta mil. Los repecos a dos años es un régimen privilegiado. Quizás la consolidación sería el único régimen y hay que analizarla bien si realmente le están pegando a ese sector. Porque tengo mis dudas. Fuera de ahí, no hay un punto en la reforma que de verdad le pegue a los que más tienen. Definitivamente en sector productivo es a los medianos, pequeños, a la clase media y lo peor, a esos que defienden, o a algunos, que ya se les olvidó, y que defienden a los trabajadores, a todos los trabajadores de cualquier empresa chica, mediana o grande, o las cuatrocientos super grandes que quieren implementar un nuevo yetu, a todos esos trabajadores sí les pega, ¿eh? Y con eso, y con el seguro de desempleo, y lo nada claro que tiene la pensión universal, no le encuentro nada de social a esta reforma. Y tendremos como grupo más de treinta reservas que las daremos a conocer el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, senador Martín, por la participación. Le pedimos al senador Luis Armando Melgar pueda hacer uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, pues por lo que toca a la fracción del Partido Verde, a nosotros nos parece una reforma que aporta una serie de beneficios y sin lugar a dudas tiene una visión muy clara de lo que se quiere para el país. Nosotros vemos en esta reforma hacendaria y social un efecto progresivo que sin lugar a dudas dada la desigualdad que existe en nuestro país. Señor presidente, le pido que con la misma atención que yo escuché a mis compañeros, ellos me escuchen a mí también, por favor. Gracias. lo escuchamos, senador, con muchísimo gusto y en silencio. Nosotros vemos en esta reforma hacendaria y social el efecto progresivo que sentimos que el país necesita como parte de esta visión del presidente Enrique Peña de generar una mejor distribución del gasto. Nosotros estamos conscientes de que esto genera polémica, nosotros también estamos conscientes que se están rompiendo con una serie de elementos que antes habían quedado intocables. También estamos conscientes que se va a generar una mayor recaudación a partir de aquellos que también están generando mayor crecimiento. Sin embargo, también estamos conscientes de que es una nueva visión en el gasto público, implica un ejercicio eficaz, implica un ejercicio que va a estar orientado a aumentar la capacidad de construir infraestructura en nuestro país, sobre todo en los estados que más lo necesitan. También estamos conscientes de que esto va a emprender una gran cruzada contra la corrupción, de que el ejercicio del gasto público va a tener que ser absolutamente impecable en términos de transparencia y en términos de rendición de cuentas. Por todas estas causas, nosotros en el Partido Verde estamos convencidos de que esta es una propuesta que si bien presenta una serie de polémicas, nosotros por lo que toca estamos completamente de acuerdo con ellas, iremos a favor de ellas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la participación al senador Luis Armando Melgar. Le pediríamos al senador Francisco Domínguez pudiera hacer uso de la voz. Gracias, presidente. Pues de ninguna manera estamos de acuerdo con lo que ha dicho aquí algunos compañeros miembros del partido del PRI. Ahorita mi compañero Melgar del Verde y el senador del PRD, Armando Ríos Piter. Y voy a comenzar por ahí. El eliminar un régimen especial en el sector agropecuario, pues compañero, no lo tiene ni Estados Unidos, ¿eh? No lo tienen los productores agropecuarios de toda Europa. Me sorprende que habiendo sido usted secretario de desarrollo agropecuario, diga que se le va a quitar un régimen especial a los productores de este país que compiten día con día ya desde el 92 después de 10 años de desgrabación arancelaria con Canadá y con Estados Unidos y con otros países. Ojalá que tengan la valentía de ver cómo vamos a perderse, los adelanto, 10, 9, 10, 9, les adelanto esta votación por los acuerdos en lo oscurito o no, no lo sé. Aquí al senador Penchina le haremos una apuesta especial, pero lamento, lamento senador Ríos Piter que usted festeje que al sector agropecuario le quiten el régimen especial que no lo hacen en ninguna parte del mundo. Y usted es la primera propuesta en todo el planeta que pretende que pretende que pretende ser a ver, yo sí quisiera en la medida de lo posible de manera muy respetuosa que aprovecháramos el espacio para posicionar sobre sobre el tema y tratar de no, estoy posicionando presidente, bueno, estoy posicionando el régimen especial está festejando que se le quite al sector agropecuario, cosa que yo no puedo compartir en lo más mínimo. Y me voy a pasar al otro tema. ¿Cuáles son las grandes? Usted está aprobando y diciendo y mañana ya en el pleno veremos estas reservas y las discutiremos pero finalmente al sector primario sea grande, mediano o pequeño sector primario yo nunca he hablado de la cadena del industrial estoy defendiendo al sector primario grande, mediano o chico que son los que le dan de comer a este país y a los mexicanos y creo que abundando lo que dicen mis demás compañeros y pues ya hablará cada quien de sus reservas pero está el IVA en fronteras está lo de las maquiladoras están las no deducciones en fin es un una reforma regresiva además como lo discutimos hace unas horas en el pleno recaudatoria de impuestos cuando estamos en una desaceleración económica y además queriendo grabar impuestos bueno pues aquí esperaremos los resultados el año que entra para ver quien cometió el error es cuanto presidente muchas gracias senador domínguez por la participación le pediría al senador mario delgado pudiera hacer uso de la voz no va va cierra la mayoría muchas gracias senador estamos ansiosos de escucharlo además muchas gracias presidente rápidamente para mi opinión es ciertamente difícil dar un balance de la serie de medidas que se proponen efectivamente algunas pedidas por la izquierda desde hace muchos años el criterio de progresividad la acotar la consolidación fiscal o eliminarla el impuesto en bolsa en fin otra serie de medidas pero pues no estamos analizando una serie de medidas que vamos a publicar en un libro de texto no podemos ser ajenos al contexto económico de las medidas que se están proponiendo y no podemos también ser omisos o ignorar a quien le pretendemos dar mayores recursos y el primer año de gestión económica o lo que va del primer año de gestión económica de este gobierno pues ha sido desastroso nos tienen al borde de la recesión económica y no es porque en el exterior haya ocurrido una gran crisis fue por malas decisiones y por la ineficacia del gobierno ya lo ha dicho el fondo monetario internacional señalando claramente el descuido del sector de la construcción la caída en el sector de la construcción y la lentitud y un menor gasto gubernamental tenemos un 33% de generación de empleos menor al del año pasado el salario de los trabajadores sigue en picada y la productividad laboral suma el mayor declive en cuatro años el costo social del ajuste del crecimiento económico por las malas decisiones del gobierno el hecho de pasar de 3.6 a 1.2 será de 700 mil empleos que van a dejar de crearse y medio millón que ya se perdió en el sector de la construcción entonces el debate no era fiscal estrictamente el debate en el 2014 era cómo reactivamos la economía y tomar todas nuestras decisiones en función de lo que más le conviene a este país que se detenga la destrucción de empresas y la reducción de los empleos ¿cómo le explicamos a la gente allá afuera que está cerrando su empresa que no encuentra empleo que fue despedido del sector de la construcción ¿cómo le explicamos que aquí estamos debatiendo cómo el gobierno tiene más ingresos y cuándo van a tener ellos más empleos cuándo van a tener ellos la recuperación salarial porque este congreso no debate eso porque no eso no es la ruta para el 2014 ese debería ser la prioridad entonces no basta con que los criterios atiendan el criterio de progresividad también debe atenderse el criterio de la oportunidad una serie de medidas fiscales por mejor diseñadas que estén aplicadas en un momento inoportuno puede tener efectos contraproducentes entonces una reforma fiscal no sólo debe construirse a partir de ver cómo tenemos mayores ingresos sin considerar el impacto que va a tener en la generación de empleos y en el bienestar de las familias a partir del momento del ciclo económico en el que estamos viviendo a esta desaceleración la reforma hacendaria puede ser el último empujón hacia la recesión y esa va a ser la evaluación de la gente no si diseñamos correctamente o no los impuestos también se podría decir a ver estamos en un debate en el que no hay otro camino hay otras posibilidades a lo que se puso en la mesa por supuesto que sí que ya lo dijimos aquí que era el momento y lo hicimos y se han aprobado afortunadamente una serie de medidas en materia de austeridad porque tenemos que hacer un alto y revisar muy bien la efectividad del gasto público si vemos los indicadores del INEGI el INEGI el INEGI mide el valor agregado que genera el gasto público y en promedio entre 2007 y 2011 que es el último indicador que se tiene el valor agregado que genera la economía el gasto gubernamental es apenas de punto 5% estamos siendo muy ineficaces y tiene muy poco impacto en tener una mejor distribución del ingreso todo el gasto público también no podemos ser ajenos en el contexto el moto de endeudamiento que se está pidiendo y su destino vamos a tener mayor déficit público desde 1989 y no se está organizando o proponiendo un gran plan de reactivación económica es decir este endeudamiento no va a ser para reactivar la economía y aquí si lo ponemos en perspectiva y sumamos los requerimientos financieros del sector público en los dos primeros años de esta administración a partir de lo que están pidiendo para el año que entra sumará 7% del PIB y ya sabemos porque ahí nadie se puede llamar a la sorpresa que tarde o temprano probablemente en este mismo año la FED va a cambiar su política de tasa de interés a ello hay que sumarle que tenemos el 60% de los valores gubernamentales en manos extranjeras estamos haciendo más frágil nuestra estabilidad económica de tal manera pues que no pensemos pues que vamos a publicar estos impuestos en un tratado de economía y que lo vamos a cruzar contra nuestras demandas históricas e ideología vamos a aplicar impuestos en un contexto recesivo muchas gracias gracias senador delgado por la participación le pediría al senador David Penchidna pudiera hacer uso de la voz con esta intervención se concluiría el registro de debate en lo general y si lo consideran estaríamos procediendo a la votación gracias presidente buenas noches compañeras y compañeros senadores en primer lugar con la representación de mis compañeros nosotros les queremos afirmar y decir y demostrar el día de mañana porque será una actitud de nuestro partido el que las reservas que habremos de discutir y debatir lo hagamos mañana en el pleno como creo que es el interés de la mayoría que aspiramos a un debate de altura a un debate de verdades completas que puedan ubicar un debate digno del senado de la república sin análisis con análisis completos y sin análisis segmentados que no nos lleven a la integralidad de lo que estamos aprobando en un paquete económico que de suyo es cierto ya probamos un buen camino todavía falta mucho por recorrer en materia de el paquete económico para el año que antes yo comparto que esto se debe debatir ante la gente nada más que si quiero hacer la reflexión que fue una propuesta de nuestro grupo parlamentario el que sesionáramos viernes y sábado a lo que un grupo parlamentario no quiso y era evidente que la discusión de las leyes que ya habíamos aprobado pues nos iba a llevar un periodo largo en el pleno y creo que la oportunidad de haberlo hecho con más espacio se perdió ante esa negativa no obstante ello pues el día de mañana va a haber mucho espacio para poderlo hacer de cara a la gente yo lamento que se haga también en la madrugada donde creo que todos tenemos largas jornadas de trabajo no sólo de esta materia sino de otras pero no fue una negativa de el partido al que represento yo creo que es muy importante que tengamos conciencia de que necesitamos un paquete en tiempo y forma por el bien del país al final del día las decisiones se construyen por mayoría es difícil imaginar ubicar consensos en una reforma de impuestos yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo pero también es muy difícil estar hablando siempre mal de los impuestos sobre todo cuando esta democracia ya debe de haber madurado en algo cuando ha habido alternancia en el poder y nosotros si queremos dejar bien claro que durante 12 años fuimos responsables en materia de los paquetes económicos y que en otros tiempos se aprobaron medidas tal vez menos progresistas y más duras en momentos difíciles para la nación y nosotros acompañamos al gobierno en turno hay debates muy complejos por vencer se ha hablado aquí del IVA en la frontera y sabemos todos que mañana va a ser un gran debate y no hay que ocultarlo lo cierto es que en alimentos y medicinas ni en la frontera ni en todo México se pagan impuestos y esa es la clase social que más hay que cuidar y lo que yo me cuestiono como representante de un estado pobre es cuál es la diferencia de tener menos impuestos en Tijuana o en Hidalgo y yo creo que las inequidades y las asimetrías ya llegó la hora de debatirlos pero no sólo al calor de un debate político de votaciones sino a una cuestión económica real donde debemos de cerrar las asimetrías y entender que la resolución de la pobreza no es por la vía de los ingresos ni la vía de los impuestos es con un mejor eficaz gasto público al que debemos de aspirar todos y esa ha sido bandera del gobierno actual y de los dos gobiernos anteriores de los dos sexenios anteriores se cuestiona mucho la desaceleración económica yo quiero recordar aquí y ni siquiera remito documentos oficiales que los hay del Banco de México sino del Banco Mundial que la desaceleración de este país empezó en agosto del 2012 y que este paquete económico que hoy estamos viviendo si tiene una nueva connotación y la connotación es que el país tuvo una desgracia en las últimas semanas una desgracia terrible que yo creo que todos somos testigos y muchos lo vivimos en nuestras propias entidades entonces si necesitamos más ingresos y por cierto hablando de debates de altura habría que pensar bien en cuáles son las cifras aprobadas se ha dicho aquí que son más de 230 mil millones de pesos de nuevos impuestos eso no es cierto la propuesta original del ejecutivo eran 240 mil millones de pesos que era 1.4 del PIB y la Cámara de Diputados lo redujo en 55 mil millones es 1.1 del PIB y no son más de 185 mil millones de pesos lo preciso porque me parece que es muy importante tener un debate de altura un debate de altura que por más acalorado que sea la materia pues debemos de aspirarlo y creo que es nuestra obligación ante el pueblo de México lo repito aquí porque ante la desaceleración y justamente apostándole a cambiar el ciclo económico si estamos hablando de un déficit pero también por primera vez y a mí me hubiera gustado que eso se hiciera hace muchos años le estamos apostándole a ver cómo bajamos el gasto corriente que creció desorbitantemente en los últimos 10 años y le estamos apostando también a tener un mejor control de deuda en el balance podemos discutir las fórmulas como hoy se hizo en el pleno donde logramos modificaciones y seguramente algunas o muchas insatisfacciones pero es un tema en el que estamos avanzando mi partido ofrece un debate de altura mi partido ofrece que las definiciones sean las definiciones del lenguaje porque aquí se habla de regresividad cuando se cobra la tasa más alta del ICR al 2% de la población económicamente activa que son aquellos que ganan más de 3 millones de pesos y se dice que es regresiva porque va a afectar a ese nivel de ingresos de la población eso es falso nosotros queremos un debate serio lo ofrecemos estamos dispuestos a hacerlo queremos hacerlo en el pleno las reservas que haya lugar y que tengamos un debate de altura no de descalificaciones personales ofrecemos el poder estar a la altura de ese debate y de que tengamos lo que siempre pasa en las discusiones fiscales no es nuevo en México y mucho menos desde 1997 que fue cuando se inauguró la democracia al tener un parlamento en donde nadie por sí solo puede sacar las iniciativas de su interés y para eso es la negociación y para eso es la política y de eso no nos debemos de sorprender ni debe de dar motivo ni lugar a descalificarnos en lo personal es cuanto presidente gracias senador penchina habiéndose agotado el registro de oradores estaríamos en este momento estaríamos en este momento enlistando las registras el registro de reservas en el conjunto de leyes que conforman esta minuta me comenta el senador Carlos Mendoza que tiene que tiene cual sería yo tengo el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado 2 de la ley del IVA también 2 del 2 del IVA con votos para circular ¿podemos reservar mañana? si claro estaríamos registrando entonces tres oradores para un mismo artículo lo que implicaría una sola votación con la exposición obviamente de cada uno le voy a conceder uso de la voz al senador Alejandro Encinas el tema de procedimientos tiene comentario solo para comentar que por parte del grupo parlamentario del PRD haremos nuestras reservas el día de la mañana en el pleno a fin de desahogar estas en la exposición ya este en particular lo agradecemos habiendo se registrado estas tres reservas y no habiendo más para esta noche y quedando claro que seguramente mañana habrá un largo debate sobre cada uno de los puntos y muchos artículos que conforman que conforman este debate estaríamos pasando a la votación en lo general de este proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios de la ley federal de derechos se expide la ley del impuesto sobre la renta y se abrogan la ley del impuesto empresarial a tasa única y la ley del impuesto a los dipósitos en efectivo en este sentido estaríamos pidiéndole el voto a los integrantes de la comisión de hacienda en un primer término iniciaríamos por la derecha a ver perdón antes de iniciar la votación me comenta de la ley del IVA ¿verdad? 24 de la ley del IVA a favor del dictamen señor presidente Carlos Mario Blanca Alcalá Manuel Cabazos Lerma a favor del dictamen perdón en sus términos a favor a favor a favor en contra del dictamen Melgar a favor del dictamen en sus términos Rios Piter a favor Mendoza en contra y entrego un voto particular que pido ser registrado señor presidente se registra con mucho gusto a favor del dictamen en contra totalmente porque generará desempleo también registro un voto particular y mi voto es en contra en lo general Dolores Padierna en contra Delgado en contra Blasque es abstención y presento un voto particular a efectos del artículo segundo del IVA para frustrar de mi parte la homologación del IVA en la frontera lo entrego gracias senador lo recibimos Alejandro Tello a favor estaríamos solicitando señor presidente los votos de su comisión de paso y por favor los integrantes de la comisión de estudios legislativos segunda Salazar en contra y presento un voto particular Pilar Ortega en contra Alejandro Encinas en contra René Juárez a favor del dictamen Verónica Martínez en los términos del dictamen a favor por 10 votos a favor 9 en contra de una abstención se aprueba el dictamen Grupo Gracias Muchas gracias Muchas gracias estaríamos señores y señoras senadoras señores senadores a ver les rogaría un minuto de atención estaríamos en este momento desahogando las cuatro reservas serían tres a ver en este en este sentido estaríamos si Mario mañana estaríamos muy bien tiene el uso de la voz el senador Carlos Mendoza de la vez Gracias senador presidente en primer lugar hago entrega por escrito de la reserva que está siendo presentada en esta comisión con la idea por supuesto que sea debidamente registrada yo sé que es tarde yo sé que estamos cansados sin embargo este tema disculpen que se los diga no puede esperar y tiene que comenzar a ser discutido el día de hoy porque afecta de manera directa a uno de cada cinco mexicanos que viven en este país quiero decirles que coincido con el senador Blasquez en la frontera se viven circunstancias distintas los estados con franja y región fronteriza presentan y enfrentan características y cualidades únicas de distancia de aislamiento de interdependencia en la vida con el país vecino que hace que la vida funcione de una manera distinta y que todos estos factores influyan de manera decidida en una función fundamental de la frontera y que es la competitividad en ese sentido como senador de Baja California Sur quiero decirle que es un orgullo poder comentar que la totalidad de los senadores del Partido Acción Nacional estamos en contra de esta medida que pone a la frontera en circunstancias realmente de desventajas estamos convencidos que cuando hay circunstancias y situaciones económicas diferentes la legislación debe de ser diferenciada y no lo decimos nada más nosotros lo ha aceptado la propia Suprema Corte que ha determinado como no discriminatorios los impuestos diferenciados en la frontera y que tampoco estamos descubriendo el hilo negro este tipo de regímenes diferenciados existen en todo el mundo y tienen una razón plena de ser no puede ser que adoptemos la modernidad solamente en algunos temas y en otros estemos pensando que vamos en sentido precisamente opuesto también estamos muy sentidos y muy conscientes de los comentarios que se han hecho el senador Ríos Piter el senador Penchina con mucha claridad en relación con que sienten una desventaja de algunas partes del país con relación a este régimen diferenciado de la frontera yo les digo y lo digo con absoluto convencimiento que no podemos buscar el desarrollo de unas regiones a costa de limitar el desarrollo de otras tratar por igual a la frontera estoy convencido que va a generar desigualdad son tres mil doscientos kilómetros al norte y mil doscientos kilómetros al sur los que sirven para asiento no sólo de personas sino de importantes centros comerciales de producción y de negocios esta medida va a afectar de manera definitiva a los estados que comprenden la franja y la región fronteriza como el mío que es Baja California Sur y podemos nosotros elucubrar muchas cosas aquí desde el centro de la Ciudad de México pero yo invitaría a cualquiera de ustedes los que están aquí colegas senadores o los que están ahí en el público viendo que también me llama la atención que se hable que no estamos hoy de cara a la gente discutiéndolo aquí cuando tenemos un distinguido auditorio y además tenemos muchas cámaras de televisión que se den una vuelta por cualquiera de los estados por Baja California Sur por Baja California por Chihuahua por Tamaulipas por Coahuila y que le pregunten a la gente que vive ahí cómo los va a afectar esta medida que lo que hoy es más caro ya lo vamos a convertir en inalcanzable y que lo hoy resulta difícil de competir en materia de consumo en las ciudades fronterizas se va a volver como una competencia en desventaja para los que estamos del lado mexicano hacer reformas hacer modificaciones al marco normativo en nuestro país debe ser una prioridad de nosotros en el Senado pero las reformas deben de beneficiar a México no a Estados Unidos la frontera también tiene los ciudadanos que tienen la mayor recaudación per cápita con esa tasa disminuida se recauda más cabeza por cabeza persona por persona que en el resto de los estados del país también los estados de la franja y la región fronteriza en su gran mayoría están tributando y contribuyendo mucho más a la federación que lo que lo hacen el resto de los estados y de lo que reciben se los digo convencido la competitividad de la frontera está en jaque van a decidir los que puedan de las zonas fronterizas de las ciudades importantes irse a comprar sus mercancías y sus consumos a Estados Unidos y serán ellos afortunados porque estados como el mío que están a más de mil kilómetros de la frontera no vamos a tener más que recetarnos el incremento al IVA y tener que seguir comprando a esos precios altos porque no nos es posible llegar a la frontera baja california sur es el estado más caro del país los cabos es la ciudad más cara del país un incremento como este por mucho que me lo quieran platicar que lo van a regresar en carreteras en escuelas en aeropuertos va a ser un golpe artero a todos no nada más a los ricos el IVA está construido para hacer un impuesto que lo paguemos todos se pagarán entre 15 mil o 20 mil millones si se mantiene constante la recaudación de IVA en la franja y en la región fronteriza de esos para un pequeño estado como el mío donde apenas somos 650 mil habitantes nos va a tocar pagar como 800 o 900 millones yo les pediría que pensáramos como le vamos a explicar a los subcalifornianos y cada quien tendrá su ejemplo para materializarlo que de su bolsa van a tener que sacar cuando ya la vida es más cara que en el resto del país 700 u 800 millones de pesos adicionales el próximo año para entregárselos a la federación se los digo de corazón esta iniciativa va a lastimar mucho y va a recaudar poco ¿cuál es el tamaño del paquete financiero que envió el presidente de la república al legislativo 240 mil millones de pesos en impuestos que se bajaron es cierto a 150 pero que se corrigieron en una tarde cambiándole los precios al petróleo y el tipo de cambio y una cantidad muy importante de deuda ¿qué tanto es 15 mil millones de pesos para pegarle a una quinta parte de la población del país que se los digo está indignada verdaderamente indignada allá allá donde comienza la patria yo sé que aquí hay mayoría de senadoras y senadores del partido que está promoviendo esta iniciativa y que tienen por supuesto el apoyo también del PRD me refiero al PRI y al PRD y que se siente y se respira que a pesar de no tener la razón tienen los votos no tengo muchas expectativas el día de hoy en esta sesión de que vayamos a salir airosos sin embargo los llamo a que razonen con sensibilidad a que no se dejen llevar por la sin razón y que piensen en aquellos habitantes de los estados que están en la frontera norte y en la frontera sur y de aquellos habitantes que con los brazos abiertos de sus estados de los que no son fronterizos recibimos todos los días en los estados que gozan de este régimen diferenciado pero si no logramos la victoria hoy creo que tenemos una luz de esperanza mañana en el pleno los senadores del pan somos 38 todos votaremos en contra pero no somos suficientes sin embargo si sumamos a estos 38 todos los senadores y senadoras de todos los partidos que representan estados de la franja y de la región fronteriza norte y sur logramos 66 votos la mitad más dos suficientes para parar una medida como esta que es a todas luces desde nuestra perspectiva de frontera atroz y yo quisiera pensar que le van a decir a sus representados que le pudieran decir a sus representados aquellos senadores de frontera que no sólo votaran en contra a favor perdón de esta medida sino que no hicieran lo que humanamente estuviera a su alcance para defender una medida que está causando pues tal reacción negativa por parte de quienes serán afectados yo invito a todos esos colegas senadores a los que están aquí y a los que nos habrán de escuchar mañana en el pleno a los legisladores representantes de entidades de la frontera que escuchen la voz de sus representados que estén a la altura de ese mandato que nos dieron que antes de los intereses de partido o de un mismo presidente de la república está la obligación que tenemos de representar y de atender las necesidades de nuestras personas por eso señor presidente yo quisiera pedir a esta comisión que votaran en favor de la reserva que he presentado y que solicita no abrogar el artículo segundo de la ley del impuesto al valor agregado para que quede como actualmente se encuentra es cuanto señor presidente gracias por la agradecemos la participación del senador creo que tiene también este reservado entonces le vamos a conceder el uso de la voz al senador Blas para que haga la presentación sobre el mismo artículo y posteriormente estaremos preguntando si se concede a discusión muchas gracias en la discusión 100% senador Mendoza Davis contigo yo creo que le quiero hacer una pregunta una duda inocente que tengo si se hubiese empatado a 10 el dictamen pasa como tal a pleno correcto nada más para los murmullos bueno déjeme tengo una presentación que hice en powerpoint y quiero llamar la atención de todos los amigos del PRI del partido verde que son gente ducha tengo que reconocerlo este reporte en sánscrito fue presentado ante los especialistas de la secretaría de hacienda incluyo al doctor Videgaray incluyo al subsecretario Mesh Macher y tres o cuatro funcionarios más de primer nivel me lo tradujeron al castellano para que lo pudiéramos bueno yo sé que ustedes lo entenderían pero yo no lo sabría explicar quiero pedirles el cambio de placa por favor la frontera entre México y Estados Unidos es la más dinámica del mundo la frontera es un espacio de interacción actuación compartida e integración a través de ella fluye anualmente alrededor de 350 mil millones de dólares en mercancías entre México y Estados Unidos esto equivale a tener un intercambio comercial bilateral diario de alrededor de mil millones de dólares para que vayamos conociendo un poquito lo que es la frontera la región de San Diego Tijuana es la zona urbana y económica fronteriza más grande a lo largo de toda la frontera de México y Estados Unidos con una población combinada de más de cuatro millones de personas el análisis económico nos muestra que la interrelación comercial y económica aumentará en los próximos años ya que se prevé que la población combinada en el área va a crecer a 5.5 millones en el año 2020 con el aumento de la población aumenta también la fuga de consumidores en la frontera ¿cuál es la eficacia del estado que represento en cuanto a la recaudación del IVA y me refiero a Baja California? somos el octavo a nivel nacional en valor total de recaudación en el país somos sexto lugar en IVA per cápita estamos arriba del estado de México estamos arriba de Jalisco nuestro IVA per cápita es de 3 mil 100 pesos per cápita por año somos el cuarto lugar en términos de base grabada Baja California tiene el 27.2% y el promedio nacional es de 23% la competitividad de las tasas el impuesto sobre las ventas en Baja California lo tenemos en 11% y California nuestro competidor directo fluctúa entre 7.25 y 8.5% en estos momentos ya estamos en desventaja al tener una mayor tasa de IVA los efectos de la homologación del IVA en la recaudación nacional actualmente con el 11% de tasa en frontera se está recaudando 11 mil 745 millones de pesos o sea casi llegamos al 1 del PIB a un punto del Producto Interno Bruto tenemos un razonamiento de la corte para mantener un IVA diferenciado en la frontera el objetivo del IVA es el consumo el cual atiende tanto a la capacidad de compra ya lo vi senador Penchina el objetivo es el consumo el cual atiende tanto a la capacidad de compra como a la disposición de bienes y servicios no me aplaste senador no me aplaste dos es un hecho notorio que el referido consumo no se presente en idénticas condiciones en la región fronteriza que en el resto del país pues la cercanía de aquella con otras naciones altera los patrones de consumo y punto tres al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo que deban enterar los residentes de la región sin fiera inclusive el fin extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular al comercio nacional en la frontera desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros concretamente ¿cuál es el panorama para Baja California con el incremento pretendido del IVA al 16% y aquí quiero presentar esta expresión que me parece la más conducente para explicar con lenguaje lo que se pretende hacer en contra de esta región Aristóteles Moral a Nicómaco libro quinto capítulo tercero tan injusto es tratar desigual a los iguales como igual a los desiguales y aquí se nos pretende tratar igual y no somos iguales y no lo digo de manera despectiva este estudio que van a ver ustedes está elaborado en modelos teóricos el primero el modelo insumo producto es una adaptación de la teoría neoclásica del equilibrio general al estudio de las interdependencias que existen entre actividades que guardan entre sí una relación recíproca aquí tenemos al autor premio nobel en 1973 y el sistema lineal de gasto aplicado al consumo de los hogares es una técnica para estimar los coeficientes de las elasticidades precio ingreso y cruzada de la demanda y aquí vemos también a su autor que es premio nobel en 1984 vamos a ver rápidamente una gráfica de funcionamiento del modelo el modelo de equilibrio general del tipo insumo producto existen sólo los mercados reales mercado de bienes y servicios y el mercado laboral vamos a pasar a los antecedentes en el 2014 el presupuesto de egresos de la federación y la ley de ingresos incorporan una homologación del IVA al 16% para todo el país por razones recaudatorias los impuestos sobre consumo son regresivos en la frontera existe una fuga de consumo de las rentas más altas subrayo de las rentas más altas por diferenciales de precio y de servicio el aumento de 5 puntos porcentuales supone un aumento de la carga fiscal al consumo de 45% que repercutiría la producción y el empleo fronterizo si tomamos en cuenta que tal impuesto se tasaba en 2010 al 10% con el 16% que se pretende el aumento acumulado de la carga es de 62% ¿quiénes y por qué? la población y me refiero únicamente a los estados de la frontera norte y no es que discrimine sino que el trabajo fue elaborado por el colegio de la frontera norte no es que discrimine yo por región estamos calculando cerca de 8.5 millones de habitantes que somos el 37% de los habitantes de la frontera norte y consecuentemente también de los padrones electorales compañeros también de los padrones Baja California es el 100% de la afectación en población Baja Sur lo mismo Tamaulipas 52.9% de la población está afectada Chihuahua 41.27% Sonora 25.74% Coahuila 12.45% y Nuevo León 0.4% ¿Cuál es la magnitud de los daños? Afectará el consumo el aumento al IVA afectará el consumo de la entidad ya que va a reducir la capacidad de compra y o a causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa los más pobres dedican al consumo todo su salario y en general no tienen una visa para cruzar a los Estados Unidos que les permita discriminar entre el mercado interno y externo por tanto todo lo que ganan y consumen pagará IVA excepto las exenciones ya establecidas Asimismo va a afectar la competitividad efectivamente mientras los bienes y servicios pagan un impuesto que varía de entre 6.7 a 8.25 en el sur de California los mismos con la subida del IVA van a pagar 16% en Baja California El efecto de recaudación la subida en la carga fiscal del 45% del total de la tasa impositiva del IVA va a suponer una mayor recaudación para la Administración Pública Federal al menos a corto plazo y el efecto recesivo si se reduce el consumo por cualquiera de las anteriores vías también disminuirá la producción de las empresas locales que generan estos bienes y servicios y esa menor producción va a significar un mayor desempleo en la tasa estatal vamos a las estimaciones en la producción tenemos con el IVA al 11% un PIB local de 204 mil 802 millones de pesos con el IVA al 16 en base a los modelos que les presenté y no refutados por la Secretaría de Hacienda y si hay alguien por aquí de Hacienda que me pudiera desmentir le pido lo hagan en este momento si bueno con el IVA al 16 la producción la producción va a disminuir a 197 mil 778 millones de pesos menos 3.43% en PIB en empleo el catálogo de empleos de Baja California es de 668 mil 048 empleos en el primer año el impacto nos va a hacer perder 29 mil 789 empleos vamos a poder sostener solamente 638 mil 854 el salario la capacidad de salarios de Baja California es 32 mil 321 digo querían debatir ¿no? con argumentos ¿sí? digo porque hay retórica y también hay ciencia ¿correcto? ¿sí? ¿estamos bien? ¿no señor Penchina? estamos bien en salarios la capacidad es de 32 mil 321 mil millones de pesos y con el IVA al 16 vamos a tener una capacidad de pago de salarios de 31 mil 362 mil millones de pesos vamos a pagar menos mil 059 millones de pesos en recaudación que es efectivamente lo que se está buscando es aquí la parte donde yo quiero llamar la atención de ustedes si la Secretaría de Hacienda está tratando de homologar el IVA para recaudar más les tenemos malas noticias van a recaudar menos van a recaudar menos actualmente así como lo tienen están recaudando 127 mil 002 mil millones de pesos si lo homologan al 16 van a recaudar 121 mil 338 mil millones de pesos o sea van a dejar de recaudar menos 4 mil 168 mil millones de pesos su recaudación va a disminuir los impactos por sector en alimentos va a haber una disminución en la producción de 993 millones de pesos aproximadamente se van a perder a perder mil 375 unidades de empleo y se van a pagar 53.37 millones de pesos menos de salario y así nos vamos bebidas y tabaco producción disminuye 357 millones se pierden 295 plazas de trabajo y se pagan 26 millones de pesos menos de salario comercio disminución en la producción obviaré por razones de tiempo menos 2 mil 389 millones de pesos se perderán alrededor de 10 mil empleos transportes 388 millones de pesos y se van a perder 759 empleos esto en el primer año agricultura 289 millones de pesos y se van a perder casi 5 mil fuentes de empleo en el campo las conclusiones la homologación del IVA al 16 tendrá impactos negativos significativos en los ámbitos económicos y social en la región y franja fronteriza para la totalidad de sus habitantes y sus empresas económicamente la incidencia del cambio impositivo en el consumidor generará una salida de divisas por pérdida de consumidores a los Estados Unidos la fuga de consumidores de entre 10 y 20% más del actual 35% la tendencia hacia las compras externas que podrá destruir los efectos multiplicadores de la actividad económica de la zona la disminución de actividad económica en la zona será del 3.1% del PIB y los sectores más afectados serán el comercio la agricultura y los alimentos socialmente sus impactos es importante reconocer que el proceso de solicitud y concesión de visas de no inmigrante divide a la población residente de la zona en dos grupos económicos distintos y genera efectos sociales diferentes así los más pobres que dedican al consumo todo su salario y en general no tienen visa que les permita discriminar entre el mercado interno y externo pagarán por todo IVA en cambio los que ganan mucho ahorran y tienen un acceso legal al mercado externo esa parte de sus ingresos y su consumo obviamente no va a pagar IVA el aumento del IVA será altamente regresivo en la franja fronteriza las conclusiones la homologación del IVA generará un conflicto entre los intereses individuales y sociales en la región fronteriza de manera que la pérdida social podría superar a la suma de los beneficios individuales se los voy a repetir de manera que la pérdida social podría superar a la suma de los beneficios individuales pérdida de competitividad debido a que los bienes y servicios en los condados del sur de Estados Unidos pagan un impuesto que varía entre 5.61 y 8.25 y que los mismos van a pagar un impuesto del 16% los bienes y servicios de la franja fronteriza se encarecerán en un 25% por la diferencia de los impuestos y esto generará una desarticulación de la infraestructura de abasto de bienes nacionales pérdida de recaudación fiscal como consecuencia de la caída de la actividad productiva y la fuga de consumidores no parece que la subida del IVA vaya a suponer que se obtenga la recaudación esperada es decir se espera hasta un 30% menos de recaudación según lo estipulado y consecuentemente la franja fronteriza realizará un mayor esfuerzo fiscal con una contribución neta menor a su capacidad dejo las conclusiones para que ustedes las lean y quisiera decir aquí de manera muy clara yo no puedo hablar por otro estado que no sea el que represento y me gané el derecho corriendo por tierra y oponiendo a dos muy poderosos competidores electorales soy el primer senador de la propuesta progresista que llega por la vía del voto en mi estado a esta instancia les quiero decir que los bajacalifornianos somos gente muy pacífica somos gente muy mansa no empuñamos machetes mansa cultivamos la mansedumbre no empuñamos machetes no quemamos carros no tomamos carreteras no nos desnudamos en las vías públicas como protesta porque no tenemos tiempo todo el tiempo que tenemos lo dedicamos a trabajar pero esta postura de la Secretaría de Hacienda la estamos tomando de manera personal nosotros los bajacalifornianos defendemos que nos traten como desiguales puesto que iguales no somos y este pretendido impuesto este aumento lo tomamos de manera personal quiero decirles que solamente en una semana en un sitio de redes sociales 500 mil personas accesaron para hablar de la posibilidad de se incorporar al Estado del Pacto Federal no doy por buenas las cifras quiero aclarar soy representante de tal pacto en esta soberanía pero no puedo vivir de espaldas a lo que en mi Estado y a lo que en los medios de difusión públicos se dice entonces ¿cuál es la postura que yo tengo aquí? yo no he tenido el menor empacho en dar a ustedes un voto de abstención que al mismo tiempo es un voto de fe un voto de abstención que no define si el dictamen va a pleno compañeros a los que murmuraron porque se hubiera ido de todos modos indudablemente pero que es una reserva para de aquí a mañana reflexionen su voto yo sé que la Secretaría de Hacienda me está escuchando yo sé que el señor Secretario de Hacienda me está escuchando yo sé que las personas técnicas de la Secretaría me están escuchando y sé que los liderazgos políticos de este país me están escuchando los Baja Californianos no vamos a venir a ser destrozos porque no tenemos tiempo pero quiero decirles que se cuiden de las aguas mansas porque cuando un Estado es organizado cuando un Estado es educado y cuando un Estado sabe defender sus derechos de una manera correcta es un Estado hay que tenerle cuidado entonces yo quiero presentar me dirijo de manera directa a mis compañeros del PRI a mis compañeros del Partido Verde quiero que sepan cuál es el sentimiento de mis representados respetuosamente les dejo esta reserva en espera de que podamos resolverla aquí de manera positiva y como hombre sostendré que si ustedes son capaces de resolver aquí esta reserva mi voto en pleno mañana transitará en favor de la reforma pero sólo si ustedes resuelven aquí de manera favorable esta reserva es la cuenta señor presidente le agradecemos la participación al senador Marco Blasquez quisiera en este momento poner a quisiera poner a consideración de quienes nos hacen favor de acompañar integrantes de las comisiones si es de aceptarse a discusión una vez que los proponentes de la reserva ya hicieron la presentación esta reserva quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo a discusión una medida 10-11 se acepta por mayor se acepta a discusión y se abre el registro estaba registrada la senadora Dolores Padierna yo nada más era para pedirle si nos regala si nos puede obsequiar una copia del estudio un poco conocer el fundamento de lo que llegó en virtud de que hace poco tiempo se aprobó una medida que cambió me permite hacer el registro si usted gusta lo apunto se lo pasó concedido ahí está ya listo a ver el registro de oradores y con este después del registro estaríamos concluyendo pasando a votación sería la senadora Dolores Padierna el senador David Penchina y el senador Fernando Salazar yo lo primero que quisiera decir es de que esta reforma beneficia al gobierno pero no a la sociedad en el tema del IVA en las fronteras se aumenta el IVA del 11 al 16% y el argumento que nos da el ejecutivo en los documentos presentados nos dice que se aumenta porque el nivel de vida es más alto en la frontera que en el resto del país tal vez hizo el diagnóstico hace algunos años donde así era el norte del país pero actualmente es una zona deprimida que está pues invadida en varios estados por el narcotráfico y donde esta medida del IVA en las fronteras también afecta a la zona sur del país que en la zona sur no es todo el escenario que nos mostró el ejecutivo federal en los documentos habla del norte del norte pero México no solo tiene fronteras hacia el norte también está en el sur en el sur es la gente más pobre del país y va a salir afectada severamente también por esta medida esto implicará la afectación a los estados fronterizos del sur del norte en sus niveles de vida y la medida va a provocar además inflación va a incentivar la compra de bienes en Estados Unidos de algunos pero va a afectar principalmente a las familias y a las personas que viven en estas zonas no se hizo previamente un estudio que bueno que aquí el senador Blasquez entrega un estudio el ejecutivo no entregó más argumentos de que son más ricos en el norte y por eso pone más impuestos se requiere un estudio sobre las implicaciones sobre los riesgos no que todo esto puede ocasionar nosotros no estamos de acuerdo que en este momento sea el adecuado para aumentar las cargas tributarias a ninguna a ningún sector más que aquellos que no han pagado nunca que son los inmensamente ricos que como ya dije no pero el IVA en las fronteras ha sido un impuesto necesario en su beneficio una reducción así sea de algunos puntos para hacerlo competitivo en el norte del país y hay que decir también que si uno calcula o ve los datos de la masa salarial como porcentaje del PIB México es uno es del 28% de los más bajos de todos los países de la OCDE allá están con una masa salarial del 51 52 54% de como porcentaje del PIB de masa salarial México no está en esas circunstancias como para aumentar los gravámenes y este gravamen pone en desventaja pues a la población el gobierno dice que va a recaudar 17 mil millones de pesos pero no explica ni cómo ni el impacto que tiene un impuesto en la propia producción en la propia economía y es una visión meramente recaudatoria que va a ocasionar pérdidas económicas y que va a afectar el consumo de las personas nosotros no estamos de acuerdo en que se aumente el IVA en las fronteras presidente es cuanto como siempre se le agradece mucho a la senadora Dolores Padierna la intervención le pediría al senador Penchina pudiera hacer uso de la voz gracias presidente bueno primero que nada yo quiero felicitar y saludar al senador Marco Antonio Blasquez yo creo que su intención y su representación es muy válida y yo creo que en eso se ha dicho una gran verdad felicitarlo también por un estudio que estamos conociendo que suena que es completo yo si le ruego que no nos amenace de que lo va a mandar en sánscrito el sánscrito hace mucho tiempo es lengua muerta entonces así en español está perfecto a reserva de que mañana hagamos un debate como lo hemos ofrecido de altura senador y entendiendo y respetando sus argumentos si me parece que el documento a grosso modo yo haría dos precisiones me parece que parte de una premisa básica que está equivocada en el país en ninguna parte de México se cobra IVAN alimentos y medicinas y creo que aquí se está considerando ese supuesto creo creo que lo está precisando lo precisé de manera obrada si perdón yo hablo del documento el que de verdad le ofrezco aunque sean pocas horas estudiarlo pero creo que si parte de esa premisa como yo lo alcancé a ver no quiero afirmarlo porque lo acabo de conocer pues todo el documento está equivocado así lo haya hecho la universidad X o Y o el colegio de la frontera porque lo que sí es una realidad en la economía mexicana es que en ningún lado allí van alimentos y medicinas segundo senador con respeto y con aprecio no, no es el 10% del PIB es el punto 1 del PIB que es lo que usted señala en la página pero usted habló del 10% del PIB cifra que sí a varios nos alarmó es punto 1 es punto 1 porque sí ahora sigue para las cámaras y en esa medida exacto ni punto 1 es punto 98 ahora la lógica de las fronteras pues creo que son evidentes hace unos años a propuesta del gobierno anterior hubo un largo debate senador largo debate para subir un punto del IVA un 1% nacional y desde entonces aquí está mi compañero hoy senador y entonces diputado y aquí ya vemos varios está el senador fallado pues creo que ya ¿verdad? perdón ah perdón Gerardo Flores y obviamente el presidente de la comisión de hacienda y en ese debate ya se preveía el tema de las fronteras y al final del día las asimetrías fiscales siempre duelen siempre duelen la jurisprudencia a la que hace lugar usted en el documento de referencia es una jurisprudencia que también tuvo un debate en contra y que habría que poner los argumentos de aquella jurisprudencia que por cierto no guardó ninguna unanimidad yo en verdad le respeto senador le felicito por ser un profesional y le ofrezco que tengamos un debate a fondo nada más que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas y en ninguna parte ni en la frontera ni en Oaxaca ni en Puebla allí ven alimentos y medicinas y eso sí cambia la expectativa y el panorama de ese documento yo le reitero mi respeto y vayamos a un debate precisemos las cifras y le ruego no lo presente mañana en sánscrito porque ahí sí no le va a entender nada muchas gracias gracias senador Penchina tiene el uso de la voz el senador Fernando Salazar gracias presidente muy breve yo quiero apoyar la reserva que presentó mi compañero Carlos Mendoza y el senador Marco Antonio Blasquez y en el mismo sentido estoy de acuerdo con la senadora Dolores Padierna que que la frontera pues también es la parte sur de México pero a mí me preocupa que en toda esta propuesta de reforma escenaria se dan distintas propuestas propuestas de reforma que afectan de manera especial a los estados del norte de la frontera norte del país porque por ejemplo ahorita estamos hablando del tema del IVA en frontera que por supuesto me preocupa como coahuilense me preocupa como como representante de un estado fronterizo con el norte con el sur de Estados Unidos pero también me preocupa que otros estados tienen una vocación minera por ejemplo como Coahuila como Sonora como Chihuahua como Tamaulipas y también tienen un gravamen y también estos estados tienen una gran presencia de maquiladoras y también viene un impuesto a gravar a este sector en especial entonces no estamos hablando ya nada más del me queda claro que es una discusión una reserva en lo particular sobre el IVA en la frontera pero es el IVA en la frontera es el impuesto de la maquiladora por los temporales y luego también el tema minero entonces ya se dan una serie de factores que pueden generar una desventaja importante en competitividad a los estados norte del país en este caso yo como coahuilense apoyo la la reserva espero que que tengamos todos esta sensibilidad porque lo que va a ser peligroso esta propuesta de reforma hacendaria es la combinación de los distintos infiernos que se les empieza a generar a cada sector productivo no nada más a la zona fronteriza a la minería al maquilador a la automotriz al educativo son varios factores que empiezan a causar daño y que ojalá no se concreten el día de mañana es cuanto muchas gracias señor Fernando Salazar pide el uso de la voz el senador Blasquez por acciones personales no habiendo nadie más en registro después de esta participación estaríamos procediendo a votar la reserva presentada por el senador Carlos Mendoza en primer término y por el senador Blasquez en segundo término muy bien señor Pechina siéntese le voy a hablar por favor es que así me mandó él así me pidió el de la madre senador lo primero quiero ofrecer una disculpa si me traicionó el subconsciente y hablé del 10% del PIB está en el documento inscrito que no llega ni a un punto punto 98 no se afecta el trabajo no se afecta el modelo yo no sé en qué parte usted vio que se refiere a que se paga IVA en alimentos y medicinas si pero yo no veo en qué parte salvo veo un error de lógica de lenguaje donde se habla que pagan por todo IVA y por eso dije salvo lo que está exento lo dije de manera oral sin que esto afecte el modelo de lo que se desarrolla yo quiero decir porque veo algunas dudas aquí el maestro senador Cavazos Lerma refiere de de la falta de ética al parecer de de alguno de los diseñadores de los sistemas yo le quiero decir que este trabajo se presentó ante el secretario de Hacienda dos veces y ante el subsecretario Mesh Macher en sánscrito que quiero decir cuando hablo de sánscrito es una metáfora se presentó con las ecuaciones y las fórmulas de macroeconomía que por lo menos yo me confieso no les entiendo nada pero obviamente le pedí a los compañeros del COLEF que me elaboraran una versión que además de que más que ustedes la pudieran entender porque sé que me entendería pedimos un minuto de su atención para escuchar la conclusión del senador y estamos próximos a clausurar que yo la pudiera explicar yo les digo los compañeros del colegio de la frontera norte son gente que colabora si quieren ahorita los embarco en un avión y están mañana aquí no no así como es para que traigan el diseño completo y ya que estoy frente a gente que conoce como el maestro Cavazos Lerma que me gustaría verlo en un debate con ellos pudiéramos analizar lo que es todo el sistema completo si quiero una vez más pedirles a los compañeros del PRI que lo piensen muy bien muchos de sus compañeros de frontera a lo mejor no se los dicen a ustedes pero a nosotros si nos lo dicen están muy preocupados por la presión social que están recibiendo no mencionaré nombres puesto que cualquier mención sería mal intencionada y yo quiero basar mi debate en buenas intenciones y muy respetuosas intenciones creo que hay tiempo esto es como el fútbol americano los últimos dos minutos del último cuarto duran a veces hasta más que el juego entonces si quisiera que al interior del partido mayoritario de esta sede se pudiera analizar de manera seria yo si quiero decirles que los bajacalifornianos están muy enojados están muy enojados como nunca y miren que conozco mis comunidades he sentido tanto resentimiento y tanto coraje y tanto sentido de impotencia como se siente ahora y si les pido que platiquen senador penchina de veras le respeto senador de veras le respeto este pepe jose yunes este el maestro omar fallad que es una persona muy reconocida también en esto dense un encerroncito mañana con sus senadores de frontera escúchenlos vamos decimos los norteños los bajacalifornianos que nos atienden pero no nos entienden entonces atiendanlos y entiendanlos varias gubernaturas les están saliendo alitas varias candidaturas importantes están saliendo alitas porque obviamente estamos hablando de cerca de 10 millones de personas si afectamos ya e incluimos al estado de quintana ron y a los municipios del sur sureste que están en este régimen es la cuenta gracias señor presidente maestro penchina gracias por tu señalamiento gracias tiene tiene el uso de la voz dos cosas dos cosas muy breve senador la invitamos senadora este yo no saco lo del IVA de ningún lado el documento en varias láminas alude al consumo y por eso fue mi reflexión con el mismo respeto senador vamos a debatir me parece que la lógica no es de popularidad ni es electoral parece que si hacemos una encuesta en todo México por cualquier impuesto de la naturaleza que usted guste bueno hasta el de los gatitos generó un gran debate estoy seguro que la encuesta va a salir a favor de no 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 si con los impuestos no se hace campaña mire Winston Churchill decía una frase muy importante no se habla nunca mal de los impuestos porque no sabe uno como gobierno cuando los va a necesitar entonces si es un tema de popularidad esto es otro el debate yo le hice la observación respetuosa es técnica y es retórica pero primero yo le hago una un diálogo le hago una reflexión y lo debatiremos muchas gracias muchas gracias a todos estaríamos una vez agotada el registro de oradores procediendo a levantar la votación en los términos que hemos venido desarrollando este ejercicio pidiéndole a las senadoras y a los senadores de la comisión de hacienda que pudieran manifestarlo perdón presidente solo para aclarar que es lo que estamos votando en este momento a favor sería a favor de la reserva en contra sería en contra de la reserva y a favor del dictamen a favor del dictamen en contra de la reserva muchas gracias con el en contra es suficiente en contra no lo dijo lo dijiste bien tú no votas en contra Gerardo Sánchez en contra Francisco Domínguez a favor Melgar en contra Chris Peter en contra Mendoza a favor en contra a favor de la reserva a favor de la reserva y de los habitantes de la frontera a favor de la reserva no aliva en fronteras a favor a favor en contra empezarían empezamos a favor de la reserva a favor de la reserva a favor de la reserva en contra en contra señor presidente se ha registrado un empate de 10 votos a favor 10 votos en contra conforme lo que establece el artículo 151 de nuestro reglamento se abriría una segunda ronda de deliberación y repetiríamos la votación empezaríamos por favor de la misma manera en contra en contra en contra en contra Gerardo Sáenz en contra a favor Melgar en contra en contra a favor en contra a favor a favor a favor a favor a favor en contra a favor a favor de la reserva a ver vamos a acabar vamos a acabar en orden y estamos muy cerca Encinas a favor en contra en contra toda vez de que se ha registrado por segunda ocasión empate en la votación y como no estamos en condiciones de hacer una segunda sesión por los tiempos que tenemos para el dictamen se remite al pleno en los términos del dictamen para su discusión empatados sí así es como lo menciona el presidente Alejandro Encinas se remite a la mesa directiva de la cámara de senadores el dictamen en los términos que presentan las comisiones unidas para que el pleno pueda resolver lo conducente el senador Francisco Domínguez pospone la presentación de su reserva para el día de mañana en el pleno y por tanto tendríamos que declarar no, no en receso no declarar en receso para la siguiente y que ha sido aprobado en lo general y en lo particular con la salvedad descrita el proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto al valor agregado de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios de la ley federal de derechos de lo que se expide la ley del impuesto sobre la renta y se abrogan la ley del impuesto empresarial a tasa única y la ley del impuesto a los depósitos en efectivo se levanta la sesión y estaremos tentativamente convocando el día de mañana para conocer el último la última minuta enviada por la cámara de diputados que bueno que me fue en la cámara de la ley 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 de la ley